Señor Gilberto Mojica, la gente de la Colorado de Santiago que sin duda alguna en la cadena de YouTube usted puede observar todas las grabaciones el amigo Mojica Buenas tardes, les recuerdo para bailarla y disfrutarla 3A, el garantía de amor y regala el éxito, se nos acabó el amor 3A, el garantía de amor No voy a observar, por tu tranquilidad que en otra casa, en un momento no puede ser más ahora te vi, en un momento no puede ser más ahora te vi, en un momento no puede ser más tener que renunciar, a mi suya se te hagan muchas gracias, que no voy a llorar 3A, el garantía de amor y me ha ganado, por tu tranquilidad Y me va a tener que renunciar, se me hagan las lloras, en un momento no puede ser más Se pone que sentí bien Tu cariño es tince Y me saca por el amor No puedo borrar mi alma Y en tu alma Tome mi corazón Yo me salido Y me manajó Y me puedo mandar Llego de sentidos de tu tía Y me damos conmigo ¡Viva! Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!